Música Música Ya, 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 ya Vale ¡Buenas, buenas! Ojalá sea cortina, perro Verás si realmente vienen a ese tipo Ahí está, es ahora la cabrilla que se me fue Viste, sin esa pasada También salen las cabrillas Ojalá sea cortina Dale perro, dale perro Cabrillón Cabrillón Buena güeyón No, 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 sí, sí Le va a las manos de este Dale cabrilla Dale Buena güeyón Está bonita Está bonita, pero Bonita, bonita Buena güeyón Llegamos, llevamos un pollo Eh, Tom ¿Lo voy a agarrar? ¿Los alicates dónde los tiraste? ¿Tení aquí? ¿Dónde tienen los alicates? ¿Lo de olvidé? Ahí en los medios becas ¿T후 no, en el medio assimER? ¿Vale? 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 jajaja ¿Esto es el de acá en España? Esa era mi vieja Si esta es medio malo Ahí esta, ahí está Me creo que lo vamos a dar de vuelta por allá A darle vuelta por allá Ahí están las muchas A ver Que se ha quedado para una ahí A ver la vuelta Que se ha quedado Cuando se ha quedado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.